¿Qué es el momento de la industria de los diarios? La esfera digital. Entonces creo que es un momento súper interesante para que los diarios nos planteemos qué cambios tiene que haber en nuestro producto principal, por ejemplo en el diario papel, para reflejar los cambios de las audiencias, de los anunciantes y del modelo de negocio. En general la teoría de la innovación dice que la profundidad de los cambios depende mucho de las crisis que los provocan. Y en este caso creo que la crisis es fuerte. Entonces si bien gran parte de la industria está pensando el cambio de los medios solo en su dimensión digital, a mí me parece interesante que los diarios también tenemos que pensar cuáles son las consecuencias de esos cambios en nuestro producto papel. En el tema cambio, como en todos los temas, pero especialmente en el tema cambio, la clave siempre está en anticiparse o reaccionar. Si nosotros empezamos a pensar con tiempo este tipo de cosas, la anticipación es posible. Y en temas vinculados con lo que tenga que ver con lo informativo, con lo que tiene que ver con el entretenimiento, tiene que ver con subirse a una ola que, como decía antes, no tiene marcha atrás. Como siempre en los cambios uno puede resistirlos, ir con ellos o liderarlos. Aquellos que están reinventándose a sí mismos dentro de sus pequeñas y medianas organizaciones y están buscando liderar las tendencias, simplemente porque no le tienen que pedir permiso a nadie más que al propio sentir, más que al propio anhelo y quizás reenfocando, como a veces nos pasa en el uno a uno, el propio sueño y ver que pueden hacer una organización a su imagen y semejanza con sus propios valores. Hemos visto muchas veces la tendencia a que el sistema social que crean este tipo de empresarios, a veces ellos después se sienten hasta presos de lo que ellos mismos han creado. El tema de retomar la iniciativa sobre este tipo de temas es lo que le permite al empresario, esencialmente al empresario de medios, no solamente anticiparse, sino liderar. Tiene que tener una claridad importante en el proyecto, tiene que hacerse el tiempo, tiene que declarar la importancia de esto y en el fondo refundar un nuevo ciclo, una nueva etapa que le permita decir, miren, hasta acá esto fue así, pero a partir de ahora vamos a darle más importancia todavía a los temas vinculados con gente, a los temas vinculados con producir y productividad, pero de una perspectiva talentosa, virtuosa. Yo creo que en los últimos 4 o 5 años los diarios, las empresas periodísticas han aprendido impresionantemente, han pasado de salir desesperadamente a la casa de fórmulas mágicas para salvar un negocio que mucha gente decía que iba a desaparecer de manera inminente, a la compra de modelos inventados por consultoras más o menos serias, a abandonar esos modelos porque no funcionan o porque no se adaptan a las compañías. Han pasado por todo ese proceso y finalmente muchas empresas periodísticas, muchas redacciones han aprendido que esto es un proceso de cambio permanente. Y que las redacciones particularmente van a ser ámbitos que se van a aparecer cada vez más a laboratorios de experimentación, de nuevas maneras de contar las noticias, de nuevas maneras de acercarse a los lectores, de nuevas tecnologías para llegar a esos, ni siquiera les decimos, seguimos diciendo lectores, pero son usuarios, no solamente nos leen, participan de nuestras noticias, nos ven porque producimos videos, nos escuchan, votan en nuestras encuestas, nos cuestionan desde los comentarios de las notas. Tenemos ahí una audiencia medianamente participativa, por lo menos que tiene la posibilidad de participar en lo que hacemos. Otra gran novedad y otro gran aprendizaje, no del todo asumido en muchas redacciones y particularmente en muchos periodistas que siguen considerándose un poco dueños del contenido que producen cuando ya no es así. Entonces, me parece que las redacciones van a ser laboratorios de experimentación permanente, de ensayo y error, de probar cosas, descubrir que funcionan y seguir profundizándolas, de probar cosas, descubrir que no funcionan, abandonarlas y seguir con otras. Las redacciones que asuman ese tipo de prácticas que implica una transformación cultural enorme para empresas centenarias, muchas de ellas, con muchas décadas de existencia, con muchos años de hacer lo mismo, de aplicar las mismas rutinas productivas, las que incorporen esos cambios, las que se adapten, no las que cambien, sino las que se adapten al cambio, me parece que son las que más oportunidades tienen. De todas maneras, el tiempo dirá, hasta ahora, las empresas que se quedaron estáticas, de las empresas periodísticas que han desaparecido, la mayoría, pienso, son las que se quedaron estáticas, las que no cambiaron, ni para bien ni para mal. En general, se sabe que hay dos maneras de enfrentarse a un proceso de cambio de este tipo. Una es con resignación e intentando, como se dice, barrenar la ola que tocó, que es una ola de cambio. La otra es adveniarse de ese proceso, de ese momento de cambio. Por supuesto, todos nos recomiendan esta segunda actitud, es decir, adveniarse del cambio, gestionarlo. Y para eso hay que tener un poco de coraje y un poco de sangre fría también. Es decir, en las organizaciones, en general, somos bastante reactivos. Es decir, cuando hay un problema muy fuerte, reaccionamos y cambiamos frente a ese problema. Pero hay otras organizaciones que desde otra madurez, por ahí, arman equipos para el cambio, para gestionar ese cambio. Y esos equipos lo que pueden claramente hacer es entender mejor, hacer mejores diagnósticos y planificar, priorizar, enfocar, hacer que el cambio sea un proceso un poco más natural en una organización. Cambiar para todos es difícil, a todos nos cuesta mudarnos, cambiar la ruta de nuestra casa, nuestro trabajo, cambiar la marca de café. Todos los cambios presentan incomodidades y exigen una adaptación. Pero son muy distintos los resultados. Cuando uno se resigna a que el cambio viene de afuera y me tapa la ola, o dice, frente a este escenario de cambio, armamos un plan que va a cambiar, que es un ensayo, que puede tener sus etapas y puede incluir cierto margen de error. Pero claramente la actitud en las organizaciones, en las redacciones, cuando simplemente se reacciona frente a los cambios de una manera más, desde los resortes naturales que hay, o cuando se intenta enfocar, priorizar y avanzar con un concepto sobre esos cambios, son dos actitudes muy distintas, y eso se refleja mucho en la actitud de la gente, en la energía que pone en esos proyectos. Primero, fomentar la idea que el futuro es la innovación. Es decir, todos los trabajos, ya sea desde los más altos de una organización hasta los que parece ser más rutinarios, están cada vez más asociados a la innovación. El cambio que se está produciendo en los procesos, no solo tecnológicos, sino de organización, de hábitos sociales, hace que todo esté vinculado a la innovación. Entonces, es un concepto transversal. Y después, que realmente el mercado laboral lo está convertido en una exigencia principalísima. Entonces, cada vez más el mercado laboral pide a los que entran al mercado laboral que innoven en su propio trabajo, y eso en periodismo pasa cada vez más. O sea, yo tengo la impresión que cada sujeto de una organización tiene que ser un nodo de innovación constante y existe cada vez con menos asiduidad la posibilidad de llegar a un puesto donde está definido lo que hay que hacer y lo que hay que hacer por todo el tiempo que se esté. Me vienen a la mente dos o tres ejemplos interesantes. Uno es el... yo creo que el Guardian es un diario muy moderno en este sentido porque, por un lado, es un diario que tiene mucho carácter. Es un diario que económicamente no está bien. Pero cuando uno ve el producto, entiende que en esa redacción pasan cosas distintas. Primero, es un diario que tiene una agenda temática en su segunda sección, el G2, que se diferencia del resto de los diarios. Es una sección que tiene más que ver con temas sociales, pero generalmente descubre temas que están ocurriendo en Londres, en Inglaterra, que no están presentes en otros diarios y los trata de una manera muy cercana al lector. No es un diario popular, pero creo que es un diario que está afilando su antena para detectar esos temas y demás. Después creo que el diario Global Mail de Canadá también es un caso interesante. Ellos hicieron un gran relanzamiento el año pasado, una gran campaña, muy interesante, pero también generaron espacios de participación del lector de una manera más transversal en el diario. En nuestro caso, por ejemplo, hay algo similar a ese diario Libre, que toma tweets del día con algunos de los temas y los intercala. Por el perfil de diario suele tener más que ver con la farándula, pero yo creo que ahí hay ideas del modo en que un diario puede abrir un poco sus páginas a esa conversación, que tiene valor para el lector, digamos. Es decir, el fenómeno de las redes sociales no es solo un fenómeno de marketing o es un fenómeno de adolescentes, es un fenómeno que tiene que ver en donde la audiencia encuentra valor en lo que la audiencia genera. Y hay otros diarios interesantes que han hecho cosas innovadoras en este sentido. Hay dos casos de diarios que a partir de entender el modo en que las audiencias entienden la realidad, han cambiado totalmente, por ejemplo, su nombre de secciones, la nomenclatura, la configuración de las secciones. Los diarios en general tenemos una división temática y unas etiquetas de sección que remiten a los ministerios casi, política, economía, algunos lo llamarán gobierno, espectáculos. Pero hay diarios que entienden que la audiencia interpreta y busca los temas desde otro lugar. El caso más interesante para mí es el diario I en Portugal, en donde tiene una primera parte que se llama Radar, son las noticias, una segunda parte que se llama Zoom, en donde son temas más de largo alcance. Es una suerte también de sección de sociedad, de lectura más reposada. Y luego una tercera sección más como de entretenimientos y deportes. Y el diario, el otro caso, es El Tiempo de Bogotá, en donde también han hecho un cambio muy fuerte. Las tres secciones se llaman Debes Saber, Debes Hacer y una tercera sección también de entretenimientos y deportes. Este caso es difícil de evaluar, les ha ido razonablemente bien, según nos cuentan. Pero para mí vamos a ver en los próximos años más diarios que se animen a configurar su contenido de un modo distinto, en respuesta al modo en que las audiencias entienden también la realidad. Hoy creo que estamos en una transición en cuanto a nuevos talentos porque convivimos muchas generaciones dentro de las redacciones. Están los periodistas tradicionales, tanto de edad como los periodistas que son tradicionales, pero no por la edad, sino porque acaban de empezar y creen que aplicar a nuevas tecnologías no es algo que sume, o sea que es de papel tradicional que dice yo sigo en papel y no entiendo por qué hay que sumarse a las redes sociales o mismo sumarse a todas estas nuevas tendencias. Y después están los nuevos talentos que vienen con un nuevo formato de trabajo, un formato que en realidad le plantean al jefe de raíz sus prioridades, por ahí uno estaba acostumbrado a que cuando hacía sus primeros pasos en las redacciones, por ahí si había un cierre estabas acostumbrado a no dormir por llegar con esa nota, estabas acostumbrado a que el cierre era la prioridad y hoy el planteo que tenés desde los nuevos talentos es que te dicen mi prioridad es la vida personal, después está el trabajo y muchas veces se da esta dicotomía que le dicen a su jefe mira yo no tengo ganas de cerrar a cualquier precio, hoy me quiero ir, quiero viajar. Entonces ese es uno de los desafíos que tenemos. ¿Cómo convivir distintas generaciones sin, por un lado, claudicar en los valores que uno tiene de muchos años, pero también tratando de escuchar las necesidades de quien, si vos no lo escuchás, tarde o temprano se va de la empresa o del medio donde trabajás y tarde o temprano tenés que volver a empezar. Con lo cual creo que estamos en un periodo de transición en el cual los jefes o editores tenemos que adaptarnos y los talentos nuevos vienen con un chip que no tiene muchas ganas de adaptarse sino de que nosotros entendamos cómo están pensando. En ese equilibrio o en la búsqueda de ese equilibrio es la clave. Yo creo que hay un efecto de la revolución digital que contamina, por decirlo de alguna manera, la organización del producto papel que es el lugar de las audiencias. Una de las principales consecuencias de la revolución digital es que la gente no es ya una audiencia pasiva sino que forma parte y participa en la creación de la información, en la circulación y la distribución de la información. Yo creo que esto evidentemente tiene que tener consecuencias en el producto papel también. Por supuesto las tiene en los productos digitales y aquellos sitios que permiten que sus usuarios comenten, envíen las notas y demás, son los sitios que tienen mayor tráfico. Por otra parte yo creo que este fenómeno tiene que tener algunas consecuencias en el producto papel y en la organización. Es decir, las redacciones históricamente somos unas organizaciones más bien que nos miramos el ombligo y que tomamos decisiones entre nosotros, es cierto, somos los especialistas, pero los espacios de participación del lector han estado siempre limitados por ahí a unas cartas de lectores, a algunas secciones y demás. Yo creo que las redacciones tenemos que aprender a conversar mejor con nuestras audiencias y con el exterior y pasar un poco del modelo broadcast, de decir yo hablo y mi audiencia escucha, a este modelo de yo soy parte de una conversación. Por supuesto, los diarios tienen una responsabilidad en esa conversación, no son una voz más, tienen la responsabilidad de poner temas sobre la mesa, de subrayar la responsabilidad institucional respecto al sistema político, la responsabilidad de poner sobre la mesa los temas que son relevantes para los lectores, de tomar las conversaciones de los lectores, de alimentar esas conversaciones. Pero creo que para mí una de las características más interesantes es ver el modo en que una redacción, por una parte, y luego también un diario papel, asumen este desafío de decir, bueno, cuál es el lugar del lector, de la audiencia, y de qué modo integro y hago partícipe al diario y a la organización de esa conversación. Lo que la gente, digamos, predispuesta a la innovación necesita para innovar es espacio, espacio, digamos, confianza. Por ahí no pensar en los resultados cortoplacistas, toda verdad de perogrullo las que, digo, para crear, para hacer periodismo hace falta libertad, hace falta libertad en un país, hace falta libertad en una empresa. Bueno, para innovar, para probar otras fórmulas, para probar otras maneras de contar, hay que tener la posibilidad de hacerlo, el espacio, la libertad, el estímulo, el impulso, no el castigo inmediato, saber que hay mucho de ensayo y error, o sea, que hay que tener margen para equivocarse, hay que ver lo valioso de equivocarse rápido, porque uno cuando se equivoca, cuando innova y avanza rápido, se equivoca rápido, aprende antes. Es mejor aprender antes porque uno puede corregir antes. Ahora, hasta ahora estamos pensando en un proyecto que esté bien terminado, que hasta que no esté bien cerrado, no lo ponemos de cara a la audiencia. Bueno, ahora a lo mejor hay que estar trabajando de cara a la audiencia. Esa es una cosa que sí podemos aprender de internet, que es todo esto de las versiones beta, o de will enough, de suficientemente bueno. Aprender a trabajar, a innovar, a cambiar, a arriesgarse de cara a las audiencias. Incluso sin dejar afuera a las audiencias, invitándolas a participar de ese proceso de cambio. Así que me parece que en las empresas hace falta ese espacio que es un espacio mental, que es un espacio físico, que es un espacio de libertad para hacer. Me parece que esa es la primera gran condición. Tendríamos un camino que creo que en varios diarios les pasó exactamente lo mismo, que hicimos una integración física de la redacción. Cuando hicimos la integración física de la redacción, creímos equivocadamente que con la integración física se lograba la integración editorial. Y la realidad hizo que, si bien habíamos hecho todo un rediseño estructural de lo que era, vuelvo a decir, la redacción física, en la realidad la integración editorial no se había dado. Ante ese fracaso, o mediano fracaso, nos contactamos con Juan Varela, le pedimos que nos hiciera un diagnóstico y una propuesta de integración. Y él, lo primero que hizo fue hacer todo un relevamiento de nuestros contenidos. Y el primer mensaje que nos bajó fue que estábamos haciendo un diario antiguo, un diario basado más en las fuentes que en el ciudadano común, que en el lector. Que nuestra agenda de temas era una agenda fijada en el modo más tradicional y más antiguo, que es un periodismo totalmente antiguo. Y que debíamos cambiar profundamente la forma de hacer el diario. Que ese sistema de un diario que se empieza a armar a las 12 del mediodía y que se cierra a las 12 de la noche ya no tenía sentido. Que los contenidos debían armarse a la inversa, digamos, en una gimnasia muchísimo más radial y televisiva que impresa. Cambiamos totalmente los horarios y los turnos de la redacción. La redacción de la Gaceta hoy empieza a trabajar desde las 8 de la mañana con una agenda de temas indiferente si es para el papel o para la web. Los temas, a medida que se van sucediendo, se van subiendo a la web. No se guarda absolutamente ningún tipo de información, por más primicia que sea o exclusiva que sea, para el papel. La web empieza a subir absolutamente toda la información que se va generando desde la mañana y a partir del mediodía hacia la tarde lo que se llaman las secciones de papel, digamos, la jefatura de papel, empieza a recibir la información que se fue generando para la web, la va reconvirtiendo y le va dando la vuelta necesaria para que al día siguiente tenga una forma de sorprender al lector y empezar a terminar con esa sensación de cuando uno lee el diario de papel al día siguiente esos títulos y ese contenido ya siente que los vio en algún momento o en la web o en los canales 24 horas de noticias. Es un proceso que estamos viviendo exactamente ahora. El diario se dividió en dos cuerpos. Hay un cuerpo tradicional y principal que guarda más o menos su estructura tradicional donde ahí buscamos que el lector tradicional acostumbrado a un ordenamiento de la información siga teniendo el diario al que estaba acostumbrado y creamos un segundo cuerpo que lo llamamos Tucumanos. Es un cuerpo donde ahí volcamos principalmente todo lo que antes generaba la sección Información General y que está más que nada dedicada a la vida cotidiana de los ciudadanos, a la problemática de los barrios, a la problemática de la gente en general con ausencia de todo lo que es la información dura, política nacional, política internacional o política local que eso quedó circunscripto principalmente al cuerpo principal. Y decía, el cuerpo principal si bien guarda toda esa información dura y tradicional a la que el lector estaba acostumbrado, esa información igual sufrió también un ordenamiento distinto. La Gaceta tenía en su cuerpo principal un ordenamiento también antiguo donde arrancaba con información nacional, después venía internacional, después venían las editoriales, después venía la información local y último policiales. O sea que si alguien, un lector local, quería saber qué pasaba en Tucumán, tenía que llegar a la página 14 para enterarse de lo que pasaba en Tucumán. Bueno, todo eso, hoy, esa estructura del diario se cambió, en realidad se arranca, el cuerpo principal arranca con el tema del día y después va llevando un ordenamiento donde la información local tiene preeminencia sobre la información nacional e internacional y además lo que es, llamémosle la información política, ya no se divide en política nacional y política local, sino que se maneja todo dentro de una misma sección. Pero el gran hallazgo de estos cambios que introducimos tiene más que ver con el segundo cuerpo, que es un cuerpo, insisto, que es muchísimo más fresco, muchísimo más cerca de lo que decía la agenda cotidiana de la gente y no tanto la agenda de las fuentes como estábamos acostumbrados a hacer el diario antiguo. Actualmente las barreras de entrada para una nueva compañía en un lugar del interior son mucho más bajas de las que eran históricamente. Históricamente una nueva compañía para poder lanzarse una aventura editorial en el interior del país debía tener una gran redacción y una imprenta, una distribución, un equipo comercial muy destacado. En internet las barreras de entrada son mucho más bajas. Uno puede tener una presencia excelente en internet con una inversión mucho más baja y mucho más pequeña de lo que históricamente las compañías de medios estaban acostumbrados. Esto provoca que hay que tener una apuesta y una inversión interesante en internet porque pueden venir nuevos jugadores o nuevos inversores de afuera de manera muy simple y ocupar un lugar que el medio de comunicación local no ocupa si no tiene un ojo puesto en invertir y en detectar talento para ocupar ese espacio del consumo de noticias online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!